El PSOE renuncia a defender la amnistía en el Senado y queda absolutamente acorralado entre PP y Peráragonés. Tan pocas ganas tenía el PSOE de celebrar la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que el único socialista que intervino en todo el día fue el andaluz Juan Espadas, que dedicó parte de sus 14 minutos a hacer oposición al gobierno de Juanma Moreno. Bueno, aprovechando que el presidente de la Junta de Andalucía se quedó a escuchar al también líder del PSOE. Cuando gobierna el PP en España, Andalucía le va mal, afirmó Espadas para su parroquia, todo con tal de no mencionar la palabra prohibida, la amnistía, a la que el portavoz socialista no hizo ni una sola mención. En cualquier caso, a esto ya nos tienen acostumbrados, no hay manera, es como un juego imposible. A ver, ¿cómo hacemos para que ni Sánchez ni el gobierno digan en media palabra sobre la amnistía? Es como que les quema en la boca, ¿no? Y así continúan, sin la más mínima duda. Es que lo que demostró ayer el PSOE es que además de ser un partido que ya ni es socialista, ni es obrero, ni es español, es un partido cobarde, fundamentalmente cobarde. ¿Por qué no dicen la palabra amnistía cuando es lo que está sobre la mesa? Porque cuando antes dábamos la noticia del relato, en realidad no es relato, es la manipulación. A ver cómo intentan engañar a la ciudadanía a la que toman por tonta. Que no va a colar. Si el propio Cis de Tezanos, el último Cis de Tezanos, ya hasta da empate con el Partido Popular, como debe estar el Partido Popular en las encuestas, con el tema de la amnistía, porque los españoles de verdad no son tontos. Pero ¿qué relato puede haber para entregarte en brazos de Junts, de Puigdemont, de la Esquerra y de Otegi? El otro día yo creía que era un fake las declaraciones de Reyes Maroto de que con Bildu mejoraremos nuestra vida. Pero esta señora puede mirar a la cara a las víctimas del terrorismo y decirles que vivimos mejor gracias a Bildu. Pero de verdad que el Partido Socialista ha perdido el Oremus, completamente. Una de dos. O son ignorantes... No lo son. O son más... Entonces son más malos que la quina, ¿no? Son más malos que la quina. Son muy malos. Además es que van precisamente contra nuestros derechos de libertad fundamentales. Es que van contra el artículo 92 porque saben que la amnistía no cabe. Porque no se puede olvidar o perdonar un delito cuando este delito que están cometiendo no es amnistiable tampoco. O sea, es que tampoco... Si lo decía Pedro Sánchez. Claro, es que lo decía el mismo. No mucho decía que no cabía la amnistía en la Constitución. Claro, el artículo 62 prohíbe el indulto generalizado. Que no vamos a perdonar una pena que en este momento no existe, ¿no? Y luego, evidentemente, tampoco cabe la autodeterminación o el referéndum de autodeterminación. Porque el artículo 92 lo que recoge de la Constitución es el referéndum consultivo. Y en virtud al artículo 149, porque es competencia del gobierno, nunca de un territorio convocar ese referéndum consultivo. Con lo cual, lo que está yendo es precisamente contra el artículo segundo, que es la unidad nacional, y contra el principio de soberanía nacional, que es el artículo 14. Entonces, está yendo precisamente contra todos nosotros. Por eso no nos lo quieren decir. Por eso esta gente no es mala. Es terroríficamente mala. Porque la otra opción es que fueran tontos. Pueden ser ambas cosas, ¿no? Tontos y malos. Lo uno no excluye lo otro. Qué perversión. De todo habrá en el PSOE, ¿no? Qué perversión. En todas partes. Pero fíjate, los 20 días que piden es para que sus medios de comunicación, amigos, intenten anestesiar a los españoles, a los que tratan como a menores de edad. Y se van a pegar una galleta, porque los españoles no son menores de edad. Y le va a decir al PSOE y lo va a poner en su sitio.